Historias, señores, ténganlo muy bien presente Que en nuestro pueblo querido vive un hombre valiente Por ayudar a su pueblo Quieren que sea presidente Héctor Jiménez se llama y él es muy buen ciudadano Está contigo a la hora cuando tú lo necesites No pone trabas ni excusas Para tenerte la mano Es mismo de campesino una persona sencilla Por su origen humilde Convive con mucha gente Al lado de su familia Amigos y de parientes Por eso amigos les pido Todos les demos la mano Este es un buen candidato Y él nos va a echar la mano Para salir adelante Porque es un buen ciudadano Lo que quieras tu pregunta Desde mi amigo sincero Con sacrificio y esfuerzo El mucho se ha preparado Para servirle a su pueblo Y esto está comprobado Ya con esta me despido Como una estrella de oriente Porque este 4 de julio Héctor será presidente Para orgullo del pueblo Y alegría de la gente Y alegría de la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.